La mayor parte de las acciones que se realizan para reforzar las marcas, para buscar credibilidad en todos los tipos de público y de clientes, se está haciendo a través de las formas digitales de la comunicación, para lo cual se usan las redes sociales. Pero ¿qué pasa? Que hay que saber investigar en línea y fuera de línea esos campos de la comunicación para poder hacer campañas efectivas. Para las tendencias del 2024 ya se habla más de las agencias locales, de las relaciones públicas en función de todo este mix de la comunicación y de la actualidad de las producciones, como son las pequeñas empresas, las medianas empresas, que tienen una necesidad de potenciar sus productos, la imagen de la empresa como tal. El trabajo en equipo ya se afianzó desde el siglo pasado. No se puede trabajar individual, porque aunque usted sea el especialista, necesita de las demás especialidades de las demás personas. Y tampoco es estudiar y prepararse. Me capacité y soy un organizador profesional. ¿Por qué? Porque las relaciones públicas tienen un trío que es inseparable, que son las destrezas, las habilidades y las características personales del organizador. Los cursos que ofrece la Asociación de Comunicadores Sociales de Cienfuegos han tenido resultados positivos con los años. Y los profesores que tributamos ya hace bastante tiempo a ese grupo de capacitación, nos hemos ido actualizando y superando. Recientemente, Zabdiel terminó un curso muy importante que tiene que ver con esto que hablaba, la actualización de la tecnología y la actualización de los medios de comunicación, la digitalización de la sociedad en sí. Zabdiel terminó un curso muy importante que tiene que ver con esto que tiene que ver con esto que tiene que ver con esto que tiene que ver con esto. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!